Muy buenas tardes, bienvenidos al presente de avance informativo en directo. Dos veinte minutos de la tarde, a esta hora nos vamos al Palacio Federal Legislativo. En el lugar, nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Conspiración, asociación, traición a la patria, promoción o incitación al odio, entre otros. Violando fragantemente la constitución de la República Bolivariana y la ley. Segundo, designación y juramentación de una rectora o rector principal del Consejo Nacional Electoral de la lista de seleccionados y seleccionadas presentada por el Comité de Postulaciones Electorales. De conformidad con lo consagrado en el artículo doscientos noventa y seis de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tercer aparte. Y el artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Electoral, tercer aparte. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirva a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Destitución del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino. De acuerdo con lo consagrado en los artículos treinta y uno y treinta y dos de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y solicitó al Ministerio Público para que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva por su presunta participación en la Comisión de Hechos Punibles, como fraude electoral, falsedad en los actos y documentos, conspiración, asociación, traición a la patria, promoción o incitación al odio, entre otros, violando flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Villarruel. Bien, le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezuela en la televisión que en este momento ha iniciado la sesión ordinaria pautada para este jueves, acción que inicia desde acá, desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, con dos puntos en el orden del día. Colegas parlamentarios, bueno, primero a la audiencia quiero recordar el artículo 130 de la Constitución, que nos señala nuestro deber a defender y proteger la patria, y el 131 que nos señala que debemos cumplir la Constitución y las leyes, así como los actos que tenemos en funciones, por lo que indican las leyes de los órganos en lo que estamos haciendo función. El 31 de la ley de procesos electorales señala que la Asamblea Nacional podrá, bien por oficio o instancia de terceros, remover con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes a las rectoras y rectores electorales, previo pronunciamiento del tribunal supremo de justicia en sala plena. Efectivamente, este ciudadano, Juan Carlos del Pino, el que después de un proceso fue designado como rector, en el momento cumbre en que más la patria demandaba su compromiso, decidió traicionar su responsabilidad, su deber con la patria. El día 28 de julio, cuando el CNE estaba siendo atacado, el sistema de transmisión estaba siendo atacado, este ciudadano se rehusó a reunirse en la sala de totalización y se ausentó de sus funciones. Posteriormente, evade su responsabilidad yéndose del país y dando declaraciones. Hay unas declaraciones que da un canal de un país extranjero en el que sin prueba alguna pone en tela de juicio un sistema electoral transparente, confiable, integrado, que garantiza la voluntad del pueblo. Esto es una falla, no sólo como funcionario público. El no cumplir con sus funciones, abandonar puestos de trabajo, atacar a la institución, falta de probidad, pero además, quién sabe qué otros intereses hay, que lo llevaron a dar declaraciones falsas sin ningún tipo de prueba. En este sentido, señor Presidente, colegas parlamentarios, es necesario que aprobemos unánimemente la solicitud de investigar, no sólo remover, sino investigar a este ciudadano por las acciones en contra de la patria y en contra de nuestro proceso electoral y nuestra democracia. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Iris Varela. Les recordamos a las personas que están en sintonía venezolana de televisión que hasta ahora se desarrolla la Asociación Ordinaria del Parlamento Venezolano. En este momento, en desarrollo, el primer punto del orden del día que tiene que ver con la institución del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino. Buenas tardes, Junta Directiva, estimados diputados y diputadas, pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, como venezolanos, como patriotas, que hemos estado y conocemos lo que establece nuestra Constitución en materia de defensa de la soberanía y de nuestros derechos inalienables como patria soberana. No podemos estar menos que indignados cuando observamos que un alto funcionario de un poder del Estado, del poder público, en este caso del poder electoral, de una manera repugnante, se alía con los enemigos de la patria para conspirar contra la República. Es precisamente lo que ha hecho este señor del Pino. Ha incurrido en una cantidad de delitos gravísimos que están, por supuesto, consagrados en el Código Penal venezolano. Son delitos que atentan contra el Estado, que atentan contra las instituciones republicanas, contra la seguridad de la nación, contra la forma republicana que este pueblo se ha dado en un proceso constituyente hace ya 25 años. Pero además, ha sido tradición, porque no estoy hablando de artículos que se hayan consagrado posteriores al proceso constituyente del 99, sino que ya estaban consagrados en la legislación antes. Conspirar contra la patria es un delito grave aquí y en cualquier país del globo terráqueo. Dice el libro segundo del Código Penal vigente, de las diversas especies de delitos. Y el primer título que tiene y el primer capítulo de ese libro es de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. Y el capítulo uno dice de la traición a la patria y otros delitos contra esta. Esos delitos van del 128 al 142 inclusive, capítulo uno, y en el capítulo dos están de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados, contra los poderes nacionales, poder electoral y de los estados. Y va desde el artículo 143 al 151 inclusive. ¿Qué se resalta aquí? Primero, la ubicación dentro del texto punitivo, que es el Código Penal. Porque son delitos demasiado graves, son delitos de lesa patria. Son delitos que incluso la propia constitución establece que no pueden ser quienes incurran en la comisión de esos hechos punibles beneficiados con beneficios en el proceso penal o con una amnistía o con un indulto. Son delitos muy graves contra la independencia, contra la seguridad de la nación. Y cuando nosotros observamos lo que ha pasado en los últimos tiempos aquí en Venezuela, y hace ya algunos años, cuando los propios de Estados Unidos nos declaran a nosotros una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad interna. Nos están declarando la guerra y han actuado en consecuencia, afectándole la vida a todo el pueblo venezolano, a la población entera. Aquí, en esta Asamblea Nacional, hay diputados y diputadas de la oposición que están totalmente conscientes de lo que ha pasado y que han sido víctimas de la propia traición de personas que en momentos, digo, infortunos para la patria, han ocupado cargos importantes en la República. Esta Asamblea Nacional, todos nosotros, en un debate intenso, siguiendo los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, fuimos y se escogieron a los rectores y, bueno, se escogió que ese señor del Pino fuera rector. Inexplicablemente, porque esto pasa también como corresponsabilidad de la función de ese señor allí. Diez días antes de las elecciones, salen a decir, desconocemos los resultados que vaya a emitir el Consejo Nacional Electoral o el Poder Electoral, porque vamos a reconocer solamente nuestros resultados. Ya no debieron haber participado. Sin embargo, bueno, ese rector estaba allí con su cargo importante dentro del ente. Y cuando se da el resultado y se anuncia más de un millón de votos de ventaja para el presidente Nicolás Maduro, enseguida el señor desapareció. Desapareció del país. Nadie sabía dónde estaba. ¿A dónde estaba? Cospirando. Cometiendo delito, delitos graves, cuyas penas casi alcanzan algunos de los delitos que están aquí contemplados. Por ejemplo, el artículo 243. Serán castigados con presidio de 12 a 24 años. Son penas altas. Y dice ahí, los que sin... Tiene varios numerales. Los que se hacen públicamente en actitud hostil, los que sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren o se hacen para cambiar violentamente la constitución de la república. Y, bueno, los que promuevan la guerra, cualquiera que sin autorización del gobierno nacional haga leva o arme venezolanos o extranjeros en el espacio geográfico, quien revele secretos de Estado, secretos políticos, secretos militares. Lo dice expresamente el 134. Cualquiera que indebidamente y con perjuicio de la república haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando, publicando los documentos, datos, documentos, datos, dibujos, plan u otras informaciones relativas en materia. Presidio de 7 a 10 años. Por supuesto que todo esto es un cúmulo de delitos que eso va agravando la comisión de derechos punibles. Va agravando la comisión de derechos punibles. Esos delitos ni siquiera cuando se ha de castigar la comisión de los derechos, de los delitos que estas personas han cometido, no pueden ni siquiera acumularse porque es tal la gravedad. Son delitos de lesa patria que deben ser castigados por separado. ¿Cómo se hace para que aquí en el futuro una persona de esa calaña pretenda venir a ocupar cargos en la república, sea por designación o sea por elección? No se puede. Ellos han, con ese tipo de derechos. Por eso, nosotros tenemos que solicitar al ministerio público, quien es el que lleva la titularidad de la acción penal aquí en la república, que avance en una investigación exhaustiva, pero también que sea oportuna, que sea perentoria, para que sea ejemplarizante el castigo que este señor del Pino merece por haber traicionado a la patria y burlándose del pueblo de Venezuela como lo ha hecho. Que causa indignación, causa indignación para el pueblo venezolano. Diputado, hay una diputada en el derecho de palabra, respete, a las damas y a las diputadas y a la asamblea nacional. Yo, uno se asombra cuando alguien de repente pretende levantar la voz para defender lo indefendible. ¿Qué tipo de defensa puede tener quien traiciona a su patria? ¿Qué tipo de defensa puede tener quien se va ante un país que está asediado, que tiene más de 920 sanciones, impuestas y medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos? ¿Quién es el que se atreve a salir en defensa de un personaje de esta calaña? Bien decía San Ignacio de Loyola, en asedio a fortaleza toda disidencia es traición. Y aquí cualquiera que levante su voz para venir a pretender lanzarle algún velo, algún manto de impunidad a tipejos de esta calaña como ese indigno funcionario del poder electoral del Pino, bueno, no va a tener otro destino que correr la misma suerte. Porque creo que eso es complicidad con un delito grave contra la defensa de la nación, contra la autoridad y la independencia y la actuación de sus instituciones democráticas y republicanas. Presidente, en nombre, en propio nombre y de los diputados y diputadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pedimos que se le revoque el cargo a esta persona y que se ponga a disposición de la justicia para que paque por los delitos que ha cometido. Gracias. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados y lo ve uno en algunos medios de comunicación, películas, series, etc. Si algo caracterizó el funcionamiento y el desempeño de este individuo en los días previos a la elección presidencial del 28 de julio fue dejar en evidencia dos cosas. La primera de ellas es que ya resultaba evidente por el desempeño de todas las encuestas serias, no mercenarias, no tarifadas de Venezuela y los instrumentos de medición. Y resultaba evidente también por el estruendoso sonido hermoso que las calles dieron en la campaña electoral del presidente Nicolás Maduro, resultaba evidente que el resultado que arrojarían las máquinas de votación sería la rotunda victoria de Nicolás Maduro Moros para que ejerza el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Y allí empezó a anotarse el bojote a Juan Carlos del Pino, porque empezaron las reuniones de las que ya tenemos completo registro, empezaron las solicitudes y empezó a fraguarse lo que después en una inmensa demostración de cobardía ni siquiera pudo cumplir. Yo les remito a la emisión de un programa de televisión que algunos de ustedes quizás conocen llamado Con el Mazo Dando, donde él en ese momento diputado Diosdado Cabello señaló que Juan Carlos del Pino ya había acordado con los sectores extremistas del fascismo venezolano dirigirse a un canal de televisión que tomó partido ese canal en los días previos en la campaña electoral, violando las leyes electorales, tomó partido por el sector extremista, como siempre también se le ve el bojote a ese canal. Cada vez que aparecen situaciones donde el extremismo intenta torcer el hilo y la fuerza de la constitución, siempre está ese canal a la orden del día. Este sujeto denunciado por Diosdado se iba a dirigir el 28 de julio a la sede de Benevisión para otra vez violentar el desarrollo del proceso electoral y el resultado de esa elección. El segundo elemento es que se le solicitó que por todos los medios buscara desde adentro del poder electoral en su condición de rector afectar la emisión del primer boletín. Lo que pasa es que como una vez dijo su padre, el padre del rector bancario del Pino, el miedo es libre. Y se chorreó pues. Se chorreó. No fue si fue su padre o uno de los delincuentes de la CTB compañeros de su padre. El compañero delincuente de la CTB de la tríada de mafiosos que estaban en la CTB en la Cuarta República. Y se asustó y se escondió. Generando una situación que después no hizo sino concitar risas y hasta carcajadas. Porque como siempre cuando montan las matrices mediáticas los factores hegemónicos del imperialismo comunicacional y debo decir del fascismo comunicacional porque a eso han derivado. Se acuerdan, tuvieron semanas, que viene del pino. Que del pino se tragó las actas y después las defecó y las va a presentar. Que del pino tiene los millones de actas y tiene los millones de votos y tiene del pino las pruebas. Fueron varias semanas. Traidores y más que traidores jugaron a posición adelantada. Hoy sale del pino la rata Andrés Gizarra desde Alemania. ¿Y por qué Andrés Gizarra? ¿Por qué sale Andrés Gizarra jugando posición adelantada? Porque quien le da la plata del pino para que cometa los delitos graves de traición a la patria, entre otros que cometió, fue Rafael Ramírez. Y Andrés Gizarra es un esclavo de Rafael Ramírez. Y esa es la razón principal por la que juega posición adelantada y para además hacerle el el pino del pino. El pino del pino no sale ni siquiera ese día. Y no fue otra cosa que el parto de los montes. Porque el peso de la realidad no es otra cosa que el peso de la realidad. Y es inexorable. Cuando salió del pino, ¿qué fue lo que dijo? No, miren, yo no puedo decir, yo no puedo decir nada sobre el resultado electoral, no lo puedo decir. Porque yo no estaba allí. Así de simple. Él no estaba allí. Es decir, Rafael Ramírez gastó esos reales en vano. Julio Borges fue engañado otra vez. Alberto Federico Rabel gritó de rabia. Tenemos una grabación de Rabel gritando, insultando a Juan Carlos del Pino diciéndole cobarde. Porque la única verdad de todo lo que ha dicho ese cobarde es que él no estaba allí. Incumpliendo sus funciones como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Incumpliéndolas porque era su deber, como estuvieron los otros cuatro rectores principales, y eso es fundamental e importante decirlo, porque los medios de comunicación del fascismo internacional no lo dicen, que ahí estaban los cuatro rectores principales del Consejo Nacional Electoral, el presidente, el vicepresidente, y las restantes dos rectoras principales. Los rectores suplentes incorporados y los rectores suplentes no incorporados. En un acto que ya forma parte de la cotidianidad de los eventos electorales. Que es llegado el momento para que se entienda cómo es el proceso electoral y la totalización, a pesar de los inmensos ataques, que fueron ataques principalmente no a la transmisión de los datos, que también los afectaron, sino a la publicación de los resultados. ¿Por qué? Porque ya tenían su patraña montada con Zuckerberg, con Jeff Bezos, con el otro y con el otro, y con Elon Musk. Tenían ya su servidor de Amazon dispuesto para cometer el fraude de sustitución del poder electoral venezolano por un ente emisor de resultados situado en el extranjero. Esa era la razón del ataque. Pero llegado el momento en que se logra la totalización suficiente para que se genere una tendencia irreversible, siempre ocurre que suben los rectores electorales a las salas de totalización y certifican qué es lo que están transmitiendo en el Centro Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo todo esto? Para que la gente entienda, para que todos podamos entender el nivel de estulticia de esa patraña que después intentaron vender y que de vez en cuando vuelven a reproducir. No, hoy fuimos a la OEA. Eso es muy importante lo que pasó hoy. Fuimos a la OEA con las actas esas que cuando tú lees el QR te lleva a páginas pornográficas o te lleva a ventas de lavadoras y de neveras. La verdad es que estando frente al Centro Nacional de Totalización se abre una llave electrónica y aparece un resultado. Así de simple. ¿Dónde estaba Adel Pino? Probablemente debajo de la misma cama donde algunas semanas después se guarecería el mundo González Urrutia. O una cama similar, en una embajada similar. O en la maleta de un carro llegando como un delincuente forajido a Colombia a reunirse con Paco Palmieri, embajador de Estados Unidos, no se sabe dónde. Y a reunirse en Colombia con Alberto Federico Rabel. Y allí le dijeron, tú tienes que decir que ganó el mundo González Urrutia. Y Ladino, mentiroso y cobarde como es, les dijo, sí, yo lo voy a decir. Y se fue raudo para Panamá. Por cierto, Juan Carlos del Pino no puede entrar a Estados Unidos porque fue deportado por problemas de migración con los Estados Unidos de América hace varios años. Porque estuvo ilegal en los Estados Unidos de América. Es decir, que si el gobierno de los Estados Unidos le da permiso para entrar a Estados Unidos, es que hubo un arreglo. Porque él fue deportado y se le prohibió de por vida volver a entrar a los Estados Unidos de América. Nos sentaremos a esperar y probablemente lo veremos con las orejitas de Mickey Mouse entrando en uno de esos parques temáticos en el estado de Florida. Pero al día de hoy, tiene prohibición de por vida de entrar a los Estados Unidos de América. Vayan anotando por ahí. Y después sale del Pino. Y Andrés de esa raya llamó a Ramírez y le dijo, Rafa, perdimos esos reales. Y dice, es que yo, por eso se fue a Panamá corriendo. Porque de la rabia que agarró Paco Palmieri y se le enderezó el ojo que tiene torcido. Se fue para Panamá corriendo y de Panamá dijo, Mira, yo no estaba allí. Yo les puedo decir cómo se veía la parte de abajo del colchón de la cama donde yo estaba escondido. Es lo único que sé. De esas horas y de esos días. Y después viaja a España. Y algún día se sabrá qué fue a hacer ese señor en España. Y lo agarran. Pásame esa foto, Pedro. Porque quiero explicar por qué esta foto existe. Algún día les contaremos qué fue a hacer Juan Carlos del Pino a España. No fue a reunirse con su compañero de bajo cama, como dice una canción de Melendí. No fue a reunirse con su compañero de bajo cama. Él fue a España a otra cosa. Solo que lo agarraron por aquellas que parecen bastante ausentes en su persona y le dijeron, no, ya está bueno. Tú no vas a hacer aquí en España lo que viniste a hacer. Entonces reúnes conmigo y me das la mano y dices quién ganó las elecciones. Yo creo que esta es la foto donde hay la mayor concentración de cobardes por metro cuadrado en la historia de la fotografía. Entonces publica me reuní con el rector del Pino y el cobarde se deja una barba como si cree que está en las guerrillas que está en la montaña del bachiller. Pero ni así ha podido al día de hoy ni con los ofrecimientos ni con los reales que les dieron y por eso una de las solicitudes que vengo a hacer ante esta honorable Asamblea Nacional no solamente es que se determine la responsabilidad política como tenemos responsabilidad nosotros de hacer según el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sino que apliquemos y solicitemos al Ministerio Público que se apliquen todas las leyes para perseguir traidores a la patria y corruptos. Porque hay que ver de dónde sacó del Pino para comprar los vehículos de alta gama que ostentaba antes de irse a su periplo Caracas Bogotá Bogotá Panamá después de Panamá hay unos días oscuros creo que intentó entrar a Estados Unidos y le dijeron si dices lo que queremos que digas porque en efecto él tiene búsquenos eso está en las páginas esas de inmigración de Estados Unidos tiene prohibición de entrar a los Estados Unidos y de allí a España y las viviendas de lujo que ostenta y el apartamento en la playa esta asamblea aprobó la ley de extinción de dominio y esta ley de extinción de dominio tiene que aplicarse con ese corrupto con ese cobarde con ese traidor y fíjense que es oportuno la discusión el debate la consulta que en este momento se está haciendo para fortalecer porque esa es la palabra que le corresponde fortalecer nuestras leyes electorales para cimentar el respeto a un elemento fundamental de nuestra soberanía que es el respeto a las decisiones de la voluntad popular que se expresa por medio del voto con todo respeto tienen falencias nuestras leyes electorales por ejemplo en este caso concreto no es que estamos hay no hay que removerlo por su ausencia absoluta claro si está bien es una ausencia absoluta pero no es solamente eso es traición a la patria es corrupción es fraude es aliarse con factores extranjeros que hace un funcionario público reuniéndose con el embajador de los Estados Unidos en la capital de la República de Colombia de qué hablaron de qué es complicidad con hechos tan graves como los denunciados hoy por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Capitán Diosdado Cabello son decenas de agentes mercenarios extranjeros capturados en territorio de la República Bolivariana de Venezuela son al menos tres agencias de distribución de muerte de violencia de siembra de situaciones de zozobra expertas en ese tipo de actos la agencia central de inteligencia estadounidense el mayor traficante de drogas del planeta que es la DEA y la agencia de inteligencia del reino de España otra vez España y Juan Carlos del Pino forma parte de esa conspiración para afectar el resultado electoral para sembrar violencia en consecuencia tiene responsabilidad sobre el asesinato de los 27 venezolanos y nos los tienen que pagar a cada uno de los venezolanos que asesinaron de manera salvaje de manera brutal eso no lo dice nadie esos muertos no le duelen a Borrell esos muertos no le duelen a la Unión Europea no le duelen a los gringos claro como les van a doler si de eso viven esas hienas ese es el manual ese es el patrón genera violencia muertos que la situación sea insostenible para que nosotros podamos entrar por eso fue que se escapó del Pino la noche del 28 de julio para no cumplir con la misión constitucional de emitir un resultado electoral porque si no había un resultado electoral puesto que habían atacado todo el sistema electoral venezolano ellos iban a salir con la patraña y después de que salieran con la patraña salgan los comanditos salgan a quemar a matar a destruir a violentar esa era ese era el plan claro este pueblo esta revolución y este país todo me refiero a todos a los que votaron por la oposición y a los que votaron por el presidente maduro todo este país derrotó ese plan en 48 horas y por eso pasaron al siguiente plan que fue el que denunció Diosdado el día de hoy ya van por cinco más de cinco centenares de armas incautadas y no pistolitas ni revólveres es decir se vinieron con todo y estos cobardes debajo de una cama iban a presenciar de ahí el descaro cuando este el esperpento madrileño dice quizás vuelva antes de diciembre el presidente Nicolás adelantó la navidad entonces yo voy a adelantar mi regreso yo después de la rueda de prensa de Diosdado de hoy me lo pensaría el mundo aunque si quieres venir aquí estamos esperándolo en caso de que decida venirse a Venezuela no aquí no este hemiciclo porque este hemiciclo quien viene el 10 de enero se llama Nicolás Maduro Moros vencedor de las elecciones del 28 de julio pero si vuelves para ti tendremos el lugar que te mereces y que la constitución establece y las leyes de la república entonces les decía que en este proceso de reforma de las leyes electorales nosotros tenemos que definir las nuevas formas de agresión porque no es lo mismo aunque Venezuela ha sido víctima de formas de todo tipo de agresión desde magnicidio en grado de frustración intentos de invasión colocación de bomba sabotaje a nuestros a nuestras industrias principales sabotaje a nuestro sistema eléctrico manipulación con los medios de comunicación acción de las redes sociales ahora ya se quitaron los ropajes ya se quitaron los disfraces ya dejaron de simular y es fascismo puro y duro de los 27 asesinados los días 29 y 30 de julio me comentaba una persona muy enterada de la investigación de esos horribles homicidios el 80% de los homicidios ocurrió en 4 horas de la tarde del 29 de julio para que se entienda el nivel de saña de barbaridad de siembra de terror que intentaron en esas horas y ellos son los responsables los que diseñaron y ejecutaron el plan los que le dijeron a Del Pino vete para Benevisión solo que se asustó y en vez de irse para Benevisión se fue a esconder y cuando reformemos como lo vamos a hacer las leyes electorales tenemos que incorporar las novedosas formas de agresión que se instauraron con la elección del 28 de julio ¿qué vamos a hacer con Elon Musk con Zuckerberg con Jeff Bezos les vamos a seguir permitiendo que se incorporen en el panorama electoral venezolano e intenten decidir y torcer la voluntad del pueblo ¿qué vamos a hacer con un sector de la política venezolana que siempre 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 llama a la violencia cuando resulta derrotado? nosotros perdimos la elección parlamentaria del 2015 y lo reconocimos con Hidalguía es uno de los pocos eventos electorales donde no ha habido violencia postelectoral y no hubo violencia postelectoral porque quienes perdimos esa elección somos gente decente no tenemos ímpetus homicidas ni violentos pero no puede ser que 2013 2017 2019 y 2024 siempre los mismos haciendo las mismas cosas o ya se les olvidó al delincuente homicida de Miguel Pizarro drogando jóvenes en Altamira en la avenida Luis Roche y entregándoles bombas Molotov como una especie de rutina laboral de cada mañana aquí está la dosis de droga aquí está el alcohol aquí están las bombas Molotov aquí están las pistolas hay muchísimos registros fotográficos y audiovisuales de eso de todos los muertos uno nos debe especialmente a Miguel Pizarro y es un joven de 13 años al que él le entregó una bomba que él explotó en el Morral antes de que la utilizara ya está bueno de verdad en serio eso está eso afecta al sistema electoral venezolano afecta el normal desenvolvimiento de una elección no puede ser que un resultado la consecuencia de un resultado sea llamar a matar a gente pero no tenemos suficiente fuerza en nuestras leyes electorales aquí tú puedes llamar a la violencia y te pueden nombrar embajador del gobierno de Narnia o te puedes robar los reales de monómero y después te lanzas a gobernador y alcalde y puedes hasta resultar electo eso no puede volver a ocurrir eso tiene que detenerse eso tiene que arrancarse de raíz no puede volver a ocurrir otro tanto con la responsabilidad de los altos funcionarios del poder electoral porque aquí está basado en el artículo 222 y 187 de la constitución el pronunciamiento del tribunal supremo de justicia para que esta asamblea nacional haga justicia y se pegue bien pegado a Juan Carlos del Pino y señala 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 elementos los elementos que conducen esa destitución pero se los digo con responsabilidad y autocrítica en estas horas donde estábamos discutiendo la propuesta de orden del día entonces había algunas propuestas de orden del día que decían sustitución del rector del pino porque bueno porque se fue se fue porque a veces no tenemos internalizado que la realidad es otra que son poderes gigantescos que es un imperio herido de muerte el que está tentando contra la tranquilidad de Venezuela entonces no es que no bueno vamos a decretar la falta absoluta no 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 falta absoluta la destitución y la solicitud a la fiscalía general de la república para que investigue a juan carlos del pino por traición a la patria por asociación para delinquir por complicidad con potencias extranjeras ciudadana secretaria sirve a ceder lectura al último párrafo del artículo 222 de la constitución de la república bolivariana de venezuela bueno no importa alejandro déjame leerlo yo último párrafo artículo 222 en ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al poder ciudadano al fiscal para que le hable una averiguación penal para que ejerza los mandatos de la ley de extensión de dominio para que los juzgue por traición a la patria para que los juzgue por asociación para delinquir para que los juzgue por corrupción pero además como es poder ciudadano a la contraloría general de la república para que también le establezcan sanciones administrativas no solamente penales penales y administrativas que intente las acciones a que haya lugar para ser efectiva tal responsabilidad porque queridas diputadas y queridos diputados no quiere decir que no lo vuelvan a intentar ya lo están intentando vean la rueda de prensa de Dios dado de hoy no quiere decir que no vuelvan a recurrir a lo que Sigmund Freud llamó compulsión a la repetición ustedes saben que es compulsión a la repetición lo que le pasa a algunos hombres padres de familia los viernes en la noche tienen compulsión a la repetición a irse al bar de la esquina los viernes en la noche y le prometen el sábado y el lunes que nunca más lo harán y el próximo viernes juren lo que lo van a hacer lo llamó Freud rimbombantemente compulsión a la repetición esta gente tiene compulsión a la violencia la tiene y la va a seguir teniendo tiene compulsión a el odio al racismo y cada vez odian más al pueblo de Venezuela y cada vez odian más al devenir armónico de la revolución bolivariana cuando usted ve lo que dicen ellos y sus aliados internacionales en los medios de comunicación uno dice este delirio que estos están perpetrando solamente se explica por el odio y el despecho porque los planes le volvieron a salir mal no quiere decir que no van a seguir en su compulsión a la violencia a la muerte al racismo al odio y a su forma superior que es el fascismo pero este estado tiene que dotarse de los recursos suficientes para defenderse de ese tipo de gente a la que les decimos si usted quiere guerra váyase para la guerra pero no es que esté en guerra y después va para las elecciones y después vuelve a declarar la guerra no quédese en su guerra nuestros padres y lo digo con responsabilidad nuestros padres creyeron en la lucha armada como una forma de obtener el poder político pero se fueron para las montañas lucharon de manera desigual y fueron reducidos a sangre y a fuego fueron torturados fueron desaparecidos fueron asesinados y tuvieron después de esas masacres la decencia los que quedaron de decir nunca más la violencia vamos con Hugo Chávez a conquistar el poder político por vía de las elecciones no lo que ellos hacen que tienen dinero que nos robaron millones y millones de dólares para Julio Borges ya no es un tema político queridas diputadas queridos diputados es un tema económico comercial mercantil es el billete este a defesio me refiero a la defesio que está a sus izquierdas no es la defesio que está a sus derechas a sus izquierdas este defesio no es otra cosa que un negocio porque ellos saben que no hay forma ni manera ni poder humano o divino con el que logren torcer la voluntad del pueblo de Venezuela no lo van a poder lograr pero mientras tanto sigue el negocio porque este está recogiendo plata y la gran pelea a cuchillo que hay ahorita es quien va a controlar los dividendos de CITGO quien va a controlar los activos en el extranjero y a quien le van a dar los gringos los reales ese es todo el tema eso es lo que están hablando ellos no es otra cosa la pelea a muerte que hay ahorita en los restos de un partido que se denominó otro hora mejor dicho la directiva de un partido otro hora denominado Primera Justicia porque hoy tiene otra directiva la pelea intestina que hay es porque Julio Borges toda la plata que le han dado para la conspiración se la ha quedado él o se la ha entregado a Machado y ha dejado en cero a Capriles y a Guanipa y al otro esa es la verdad eso es de lo que hablan esa es la verdad y a este viejo lo mandaron para allá es a buscar plata para poder continuar robándose es tan tragicómico que los Estados Unidos está discutiendo ahorita están sentados aprobar que la asamblea nacional a partir del 5 de enero del 2025 fue la electa en el 2015 lo van a ratificar el 5 de enero anótenlo con esta señora que cuida viejitos en Valencia España como presidenta de la asamblea nacional de Venezuela da risa pero también da mucha rabia porque es plata y plata y plata y a eso se fue ese viejo para allá en consideración de los graves crímenes como dijo la diputada Iris Varela cometido por este señor del pino no es no ausencia absoluta no ausencia absoluta no yo solicito la destitución solicito que se establezca la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos del Pino por esta asamblea nacional solicito que se le aplique el artículo 130 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que se le apliquen los delitos contenidos en el código penal y encerrados en las categorías de traición a la patria asociación para delinquir homicidio o complicidad en los homicidios cometidos en los días 29 y 30 de julio que se le aplique la ley de extinción de dominio de los bienes mal habidos por parte de este delincuente y que hoy mismo se le solicite al fiscal general de la república doctor Tarek William Sapp inicie de inmediato y de forma perentoria una averiguación penal que conduzca a todas las acciones del sistema de justicia venezolano para que no queden impunes los delitos cometidos por Juan Carlos del Pino en consideración en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la destitución de este señor Juan Carlos del Pino por traidor por corrupto por cobarde por delincuente por asociarse con potencias extranjeras manifestar lo colosial de costumbre aprobado con las dos terceras partes en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el establecimiento de la responsabilidad penal y administrativa del señor Juan Carlos del Pino en el ejercicio de sus funciones como funcionario público sírvanse manifestarlo con la ciudad de costumbre aprobado con las dos terceras partes establecida la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos del Pino como reza en el artículo 222 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en consideración las honorables diputadas que estén a favor de solicitar de manera inmediata en cumplimiento de la función constitucional establecida en el artículo 187 y 222 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para que el ministerio público inicie de manera inmediata una averiguación penal que conduzca a la administración de justicia sobre este delincuente que actuó violando los más sagrados valores de la república bolivariana de Venezuela sírvanse de manifestarlo con la sal de costumbre aprobado por mayoría calificada se le solicitará de inmediato la investigación al fiscal general de la república bien recordamos las personas que están en sintonía de venezolana de televisión el desarrollo de la sesión ordinaria en el parlamento venezolano ha quedado destituido el rector Juan Carlos del Pino y el parlamento venezolano ha solicitado al ministerio público abrir una investigación sobre los delitos cometidos por este ciudadano ha destacado el diputado Jorge Rodríguez que entre estos hechos punibles que ha cometido Juan Carlos del Pino se trata de asociación y complicidad traición a la patria y también su vinculación en los homicidios cometidos contra el pueblo venezolano durante los días 29, 30 y 31 de julio de este 2024 durante el debate que se ha generado en la tarde de hoy en el parlamento venezolano también han explicado los diputados cómo juzgan las leyes de nuestro país estos delitos cometidos por el ciudadano Juan Carlos del Pino delitos contenidos en nuestra constitución y también en el código penal venezolano es parte del desarrollo del primer punto en el orden del día que se genera acá en la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela donde ha sido aprobado por unanimidad pues esta investigación que se solicita al ministerio público y por las dos terceras partes también ha sido aprobada la destitución de este rector Juan Carlos del Pino quien ha cometido graves delitos contra la nación recordamos además que en el orden del día también está establecido la designación y juramentación de una nueva rectora o rector principal del consejo nacional electoral esto en la lista de elegibles seleccionados por el comité de postulaciones electorales durante el año pasado recordemos que fueron más de 150 personas que se postularon 104 de estos ciudadanos pues pasaron la parte de la evaluación verificación de los currículos y de los distintos requisitos que contempla nuestra constitución para optar por estos cargos en los poderes públicos de nuestro país pues basado en esta lista de elegibles después de un exauto pues procedimiento que se llevó por parte del comité plenaria pueblo de venezuela la estabilidad de la república descansa sobre la estabilidad de las instituciones del estado la conformación de lo que hoy es la república bolivariana de venezuela que descansa en el texto constitucional de la organización del poder público nacional y uno de ellos el poder electoral como base fundamental en el ejercicio de la participación a través del sufragio ante las situaciones acaecidas y ya discutidas y planteadas en el punto anterior consideramos que se respete el orden de las suplencias correspondientes dentro de los rectores principales y suplentes y en este caso considerar al doctor Conrado Pérez quien es suplente y por correspondencia debe ser considerado siendo suplente incorporado el doctor Conrado Pérez defensor de la causa nacionalista defensor y reconecedor de las instituciones del estado propuesta que esta oposición nacionalista y democrática mantiene para así dar cumplimiento al artículo 296 de la constitución y al artículo 8 y 12 de la ley orgánica del poder electoral es todo señor presidente muchas gracias diputado ciudadana secretaria sirve de dar lectura al primer párrafo del artículo 12 de la ley orgánica del poder electoral ley orgánica del poder electoral ausencias se entiende por ausencia temporal aquella que de forma ininterrumpida no supera los 10 días hábiles sin causa justificada y hasta 90 días prorrogables a juicio del consejo nacional electoral si existe causa justificada es todo señor presidente ciudadana secretaria sirve de lectura al último párrafo del artículo 12 de la ley orgánica del poder electoral cuando faltar en forma absoluta una rectora o un rector electoral y sus suplentes la asamblea nacional hará la designación del principal y sus suplentes de la lista de las seleccionadas o seleccionados que le fuera presentada por el comité de postulaciones electoral tomando en cuenta el orden correspondiente es todo señor presidente correcto gracias secretaria queda perfectamente establecido entonces que según lo dispuesto en la constitución y en la ley orgánica del poder electoral y en razón de que hay una propuesta en mesa presentada por el diputado campos que se refiere a que se respete el orden establecido en la designación que hiciera este mismo cuerpo en el año 2021 para la designación 2021 2022 2023 correcto para la designación del consejo nacional electoral voy a proceder a someter a consideración el respeto a ese orden establecido y la designación del rector conrado pérez si respetamos el orden establecido el rector suplente incorporado conrado pérez se propone como rector principal del poder electoral uno de los cinco rectores principales y su posición como rector suplente sería sustituida por la suplente inmediatamente sucesoria y correspondería a la doctora aura rosa hernández morenos yo voy a proceder a la votación de cada uno de las posiciones en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con aprobar la designación del doctor conrado pérez briseño para que asuma la responsabilidad como rector principal con todos los deberes y derechos que tiene establecida esa responsabilidad sirvense manifestar lo con la social de costumbre aprobado que ha designado el rector conrado pérez briseño como rector principal del consejo nacional electoral respecto a la posición de suplente incorporada las diputadas y diputados que estén a favor con designar a la doctora aura rosa hernández moreno como rectora suplente incorporada en sustitución del rector conrado pérez sirvense manifestar lo con la social de costumbre queda aprobado queda designada la rectora aura hernández moreno como rectora suplente incorporada con todos los derechos y deberes correspondientes según la constitución y la ley por favor sirvense hacer pasar a ambos rectores para someterle debido juramento ante la asamblea nacional recordamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión en estos momentos en el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo pues se han llevado a cabo dos hechos de suma importancia para la república bolivariana de venezuela el parlamento venezolano tomando en consideración lo establecido en el orden del día pues ha destituido al rector principal del consejo nacional electoral juan carlos del pino por cometer graves delitos contra la nación además ha exhortado al ministerio público abrir una investigación sobre estos hechos y que se ha aplicado todo el peso de la ley ha designado también el parlamento venezolano a conrado pérez como nuevo rector principal del consejo nacional electoral y a la señora aura rosa hernández moreno como rectora suplente esto tomando en consideración lo establecido en las leyes electorales de nuestro país también ha sido tomada en consideración la propuesta hecha por el diputado campos de respetar pues el orden establecido en la suplencia en el consejo nacional electoral para la designación que se realiza en estos momentos en el parlamento venezolano ven ustedes a través de la pantalla venezolana de televisión y ciudadana ciudadana la mano aura rosa hernández moreno designado hace unos minutos como rector principal del consejo nacional electoral y rectora suplente incorporada ante el consejo nacional electoral juran ustedes en el nombre de dios todopoderoso juran por la sangre derramada por los libertadores de américa juran por su honor juran por nuestras hijas nuestros hijos juran por el legado dejado por nuestros libertadores de construir una patria libre soberana e independiente para siempre defender y hacer defender la constitución y las leyes de la república bolivariana de venezuela especialmente las leyes referidas a la consolidación y el respeto del sistema electoral venezolano juran ustedes asumir todos sus esfuerzos para preservar la paz de la república y para defender incluso con sus vidas la sagrada expresión de la voluntad popular a través del voto juran defender nuestro territorio sagrado juran defender nuestro cielo y nuestros mares y ríos juran jamás aliarse a ninguna forma de acción extranjera en contra de la república juran ser independientes imparciales en el desempeño de sus funciones juran no estar sometido a ninguna tentación de enriquecimiento proveniente de dineros ilícitos lo juran si así lo hicieran que dios que la patria que la vida de esta república os lo premie en caso contrario que os lo demande quedan investidos doctor conrado pérez de su condición de rector principal del consejo nacional electoral queda investida doctora abrarosa hernández moreno de su condición de rectora suplente incorporado háganos el favor de subir para recibir la felicitación de la junta directiva bien con estricto apego a las leyes de la república bolivariana de venezuela y a la constitución se ha realizado la designación y juramentación del nuevo rector principal del consejo nacional electoral conrado pérez y su suplente aura rosa hernández en esta sesión ordinaria del parlamento venezolano que se desarrolla a esta hora que ustedes observan a través de la pantalla de venezolana de televisión durante la intervención que ha realizado el presidente del parlamento doctor jorge rodríguez en esta sesión ordinaria también ha destacado la importancia y el papel protagónico que tiene el parlamento en continuar fortaleciendo las leyes electorales de nuestro país para garantizar la paz de la república con esta información nosotros retornamos el pase al estudio adelante